Disfruten su juego de video por Tati y amigos de Japón Mis cálculos fueron perfectos, terminaremos a tiempo Bien hecho, Shin Eso es, Carl Carl, ¿qué te pasa? Nada, es fabuloso que entregues todos los regalos Y ahora todos se darán cuenta de que en realidad Santa Claus no existió jamás Carl, ¿qué te pasa? Nada, es fabuloso que entregues todos los regalos Y ahora todos se darán cuenta de que en realidad Santa Claus no existió jamás Carl, ¿qué te pasa? Nada, es fabuloso que entregues todos los regalos Y ahora todos se darán cuenta de que en realidad Santa Claus no existió jamás Nada, es fabuloso que entregues todos los regalos Y ahora todos se darán cuenta de que en realidad Santa Claus no existió jamás Ya no llores gordito panzón Cuando volvamos seremos los niños más famosos de todo Retroville Retroville, no puedo creerlo Casi sale el sol y no nos ido a Retroville Solo hay una opción Con la velocidad luz de este dispositivo lo lograremos Sujétense amigos Termina de pintar la última escena Leonardo Da Vinci No puedo, duquerro de Chael Mientras haya tantas cosas fantásticas por inventar Pero ya inventaste muchas ¿El helicóptero? ¿La transmisión de tres velocidades? ¿El molcajete? Olvidaste mi último invento La llave ingresa ¡No puede ser! ¿Quién podría competir con todos sus bóbulos inventos? Nadie Ya cuando tenía once años Había creado diecisiete inventos más Que cierto niño genio del futuro Cuyas iniciales son Jimmy y Neutrón ¿Qué? ¡Ay, de ver, Chiqui! Fin del primer acto ¡Bravo, bravo! Disculpe, señorita Ave Pero esta dramatización de la vida de Da Vinci Está completamente llena de mentiras y falsedades ¡Ah! Está celoso porque era más brillante que tú Tranquilo, Jimmy Algunos genios tardan más que otros en destacar No es tu culpa ser lento No soy lento No tengo tiempo para investigar Entre la escuela, los amigos, la familia, jamás estoy en el laboratorio Los lentos dan las peores excusas Y ahora el segundo acto de Leonardo Da Vinci No se puede evitar Las tres, se acabó la clase Ahora nunca sabremos si Da Vinci pudo lograr sus demás inventos Jimmy Agodard, te ve en la escuela y trae el cohete Gracias, Godard Venciré el récord de inventos de Da Vinci cuando tenga más tiempo libre Y solo hay una persona que pueda ayudarme Mi escáner actualizado en línea Ahí está Sujétate A la órbita de la Tierra Sí, hola Hablo a las Naciones Unidas Estoy buscando al embajador Rosado Rosado de la Colina Espere Oigan Rosado de la Colina ¿Ya oyeron? Rosado de la Colina Perfecto No, ¿qué? No te había visto, clon malvado ¿Qué estás haciendo? Nada bueno, supongo Así es, Doc ¿Y cómo te ha ido de mer cabezón en la Tierra? Vine a ofrecerte una opción, clon Sométete a la desmalignización o te congelaré ¿Cómo congelaste a los otros clones? Es horrible, Doc ¿Cuál era la primera opción? ¡Cuidado! Adiós, señor de los tontos ¡Qué torpes! Esta es primera clase Bonito diseño Tu cerebro clonado es muy impresionante ¿Cómo la ves? Soy listo y guapo No, no, oye Desmalignizar ti sería algo bueno Así podría llevar una vida plena y feliz Lo siento, cabezón Mi vida ya es plena así como está Empieza a rezar, Doc ¡Odio a este enano! En cuanto te desmalignice Podrás empezar a suplirme Y yo aquí duplicaré mi volumen de inventos Mira, Doc Nos podemos arreglar ¿Qué vas a querer, eh? ¿Chicles? ¿Plutonio? Tranquilo La desmalignización no te dolerá Aunque notarás atracción por gatitos y arcoiris Oye, me queda claro ¿Por qué quieres aumentar tu volumen de inventos? ¿De qué hablas? Digo, no rayo Rayo encogedor Es lo mismo que tenías la última vez que estuve aquí ¿Qué te pasa, genio? ¿Se te acabaron las ideas? Yo tengo muchas ideas nuevas ¿Cómo cuál? Bueno, como mi duplicador de campo Hizo obsoleto al método de clonación Para mí todo esto es un montón de basura, carnal Ah, sí, bueno Mira esto Goddard, graba una prueba Cada objeto físico crea su propio campo Desmalignizador En vez de copiar al objeto Esta belleza Puede al campo cuántico del objeto ¿Qué tal? Duplicación de campo directa Vaya, vaya Te admiro, Doc En realidad Si eres muy brillante Por desgracia Todo aquello que duplica Se desaparece en el olvido Pero lo arreglaré Bien Es hora de desmalignizar Sabía que lo ibas a comprender Como sea Esto no es para todo Muy bien Iniciando desmalignización Ahora Ciclo del 4 Quiero que seas mi mejor amigo ¿Cómo te sientes, clon? Feliz como lombriz Y no me apena decirlo Tenías razón, Jimmy No ser malvado es maravilloso Goddard Creo que ya tenemos un clon desmalignizado Ah, Jimmy Gracias, gracias Muchas gracias Oye, voy a encargarme De ser tú enseguida Tú trabaja en tus inventos Chayito Muy bien Manos a la obra Ay, cielo Llegas a tiempo Para ayudarnos con el jardín Toma unos cuantos áfidos Y ayúdanos, Jim Jam ¿Qué tal mejor esto? Tú eres un áfido, viejito Jimmy, ¿qué crees que estás? Y tú serás una regadora de césped Me voy a divertir Oye, Jimmy ¿Puedes hacer que la escuela termine a las 10.45? Sí, y cada segundo jueves ¿Puede ser jueves de burrito? Uy, burrito Buena idea Pero antes ustedes creerán Que son dos colistas hermosas y talentosas Ya no voy a querer Shuba, Shuba Tú ya no voy a querer Muy buena, Neutrón Sí, es clásica, Jimmy Caballeros, son marinos de la armada ¿Están listos para recibir órdenes? Sí, señor Al suelo y denme 400.000 Sí, señor Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Podría acostumbrarme a esto Terminé, Goddard El primer cortador de vello nasal multidimensional Solo han pasado unas horas y ya completé tres inventos Venceré a darme con toda facilidad Será mejor que revise a mi clon Box, sistema de vigilancia en línea Oh, Sir Francis Bacon Dame más jarabe Como usted ordene, reina Elizabeth Che, che Oye, tú Tú eres un guapo modelo de bikinis Pose Perfecto Buen ángulo Y el mejor No, sigue siendo malo ¿Cómo? Ese clon es un dolor de cromosomas Despierten ya Oh, Jimmy ¿Qué está pasando por aquí? No puedo explicarte, mamá Tengo toda una ciudad que despertar Ay, me alegra que haya terminado Aunque esto sabe muy sabroso ¿Por qué salgo con estrellas de rock? Porque puedo No Wow, ¿qué me hiciste, Neutrón? Yo no soy tan hermoso Espera Sí lo soy Nueve mil cincuenta y dos Nueve mil cincuenta y tres Nueve mil cincuenta Ay, ¿por qué ya no siento mis brazos? No sé Todo mejor Yo no voy a querer Carl Sheen, esto es importante Estoy buscándome Ultra, qué profundo ¿Ya has hecho yoga? No, literalmente ¿Cuándo fue la última vez que me vieron? Ya no te acuerdas, Jimmy Estuviste aquí hace diez minutos Ibas al laboratorio ¿Ahí? Ay, no Mientras el tonto no está Los clones juegan, ¿no, perrito? Estás en problemas, clon Aléjate de ese duplicador Ay, perdóname, no se puede En esta insulsa ciudad tuya No cabemos nosotros dos No No sabes lo peligroso que es Ah, yo creo que sí Hasta la vista, baby Tranquilo, Goddard Se le olvidó mi cohete ¿Cómo me cae gordo ese clon? Yujú, Jim Jam ¿Listo para visitar ese nuevo planeta en el cielo? ¿Planeta? ¿Cuál planeta? Es hermoso Aunque tenebroso y nebuloso Goddard, el telescopio ¿Qué hizo? Clonó a la Tierra Mi clon malvado Debió usar el duplicador Para clonar la Tierra Déjame ver, déjame ver Ay, está clonada Ah, Jimbo Este es otro de tus hologramas No, papá Eres tú Tu campo electromagnético fue dividido Te estás desvaneciendo Oh, cielos Lo mismo me pasa a mí Y agotar Es que el campo electromagnético de toda la Tierra fue dividido Pero yo estoy sólido El Jimmy malvado El Jimmy malvado me excluyó del proceso de clonación Seguro que no quiere más Jimmys persiguiéndolo Ay, mirenme Soy ligero como una pluma Solo tengo 90 minutos para recuperar el campo Y divertir el proceso antes de que todos se desvanezcan Este contraimán solidificará mi cohete Destino La Tierra clonada El Jimmy malvado debe estar en este planeta Si lo encuentro, podré acabar con esto Qué extraño El clon de Retroville no parece una copia exacta Que tengas un mal día Vete a reír espárragos No es posible El Jimmy malvado logró que la Tierra clonada fuera tan mala como él Me mezclaré Ah, sí, soy malvado Ah, sí, soy malo ¡Cuidado! Jovencito, eso fue algo muy valiente y cortés ¡Que eres un psicópata! ¡Auxilio! ¡Un bueno! ¡Auxilio! ¡Alto! Creo que se fue por aquí Bien, este lugar es inseguro, antihigiénico y está lleno de gérmenes Felicidades, aprobó la inspección sanitaria Estoy para molestarlo Sí Bienvenido a Sam's ¿Qué se te antoja? Sí Ah, aros de estiércol, tacos de cerilla Ah, quiero los que se han hecho Lo de siempre Aquí está Un helado doble de alas de murciela Mmm, delicioso, ¿crees? Debería saber que apesta Sí Oye, ¿seguro que eres malo? ¡Ah! ¿Quieres al malo, gordito? Te voy a dar maldad Toma esto Y esto, y esto Y esto para tu mamá Y esto para ti ¿Alguna pregunta? Oh, no, no Eres malo Ya lo vi Sí Oh, no, sí Recuérdame, gordis ¿Cuándo me viste por última vez? Hace como media hora Hasta dijiste que ibas a la escuela A la escuela, ¿eh? Gracias por nada, estorbo cebozo y gelatinoso ¡Ah!